Muy buen día, seguidores de Incro Noticias, estamos en la colonia Libertadores de América, en este lugar, el día de anoche se registró un homicidio, era un joven de aproximadamente 27 años de edad, familiares nos refieren que ya tenía amenazas por parte de su pareja sentimental, quien junto con familiares presuntamente se dedican a la venta y distribución de estupefacientes, estas personas ya lo habían amenazado, él pretendía dejar a esta persona, pero tenía una amenaza, por lo que temía por su vida. Ayer por la noche, al filo de las 9, 10 de la noche, él llegó en el vehículo de su trabajo, llegó en el vehículo de su trabajo, llegó a su domicilio, es en donde está ese portón en color negro y ahí ya lo estaban esperando estas personas, quienes son familiares de su pareja sentimental, lo comenzaron a golpear, posteriormente lo atacaron en constantes ocasiones con arma blanca y fue aquí en donde quedó el cuerpo de este joven de aproximadamente 27 años. Ya la familia está aquí en el lugar, está bastante molesta, dicen que la pareja sentimental no fue detenida, sin embargo, pues ya la autoridad informó que tres personas, quienes son familiares de la pareja de este joven, fueron detenidas, fueron dos hombres y una mujer, ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado. Es importante mencionar que al momento que fue atacado este joven y quedó aquí tendido, él aún contaba con signos vitales cuando arribó la policía municipal de Querétaro, sin embargo, esperaron el arribo de una ambulancia, tardó cerca de dos horas y ya lamentablemente al llegar a este punto, pues este joven ya no contaba con signos vitales, por lo que fue necesario pedir la intervención de la Fiscalía General del Estado, quienes ayer por la noche realizaron el levantamiento del cuerpo. Es en la calle Simón Bolívar, Orlando, en la calle, en la colonia Libertadores de América, es en donde se registró este lamentable asesinato. Esta es la información que se tiene al momento. Repito, ya fueron detenidas tres personas, dos hombres y una mujer, y ya fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias a todos, que sigan teniendo muy buen día.